Buenas a todos, bienvenidos al canal y estaros aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Jedi Survivor Estamos aquí, habíamos eliminado a la novena hermana Y vamos a continuar Vale, doy por hecho Por aquí, supongo que no habrá nada, ¿no? No, no solo habrá nada Hay que pasar por aquí Vale Lo editamos Tendrá algún punto, ¿sí, no? Un punto de vida Una supervivencia, venga Sí, la curación Esencial Vale, ya no tengo ningún punto más No sabemos A ver Wow Molaría, como en el poder de la fuerza Coger una a la vez Y lanzarla Escaneamos No hay nada más por aquí De por hecho que no Los míticos hacen, joder Vought, bravo ¿Estáis ahí? Volvamos a la mantis Si los demás lograron salir Los veremos en el hangar Si no... Wow ¿Estoy en el hangar? ¡Amenaza en camino! ¡Va, va! ¡Sí, tienes que tener oportunidad! ¡Vamos a la mantis activamos esto esto va a... hola esto va a costar, eh eh, ¿por qué no se agarra? hostia, putz dinero escanead escaneamos ¿por qué me dice que puedo ir para allá? es que tengo que ir para allá, ¿verdad? entonces, ¿te acuerdas para qué es? ah, es para lo mismo venga, parece esto Batman vale vale vale, sí que hay que coger la cuerda vale, ahora pregunto y una vez subes ahí ¿qué hay que hacer? ah, vale no había visto la otra huevo pero, ¿por qué? y yo sé que los controles hacen lo que sale ahí ya tengo que soltar, ¿no? no ah, tío espérate que lo más difícil del juego va a ser esto vale, vale, vale vale a ver a ver si hay algo por aquí hay un camino por ahí hay una puerta en la que tenemos que entrar eh eh, fíjate en esto vale, por aquí abajo ¿pa' qué? ¿esto pa' qué? ¿han hecho esto? ¿para? ¿o me tengo que colgar ahí? no, no no, no son muy grandes es posible bueno, vamos a darle a ver ¿estáis vivos? gracias a este loco hijo de Gundark te han herido me las apañaré ¿qué le he pasado a la Inquisidora? muerta pero Gavs y los gemelos tendría que haber sabían de sobra lo que venían tenemos que llegar arriba e informar a Soh Guerrera así así honraremos a los caídos a que seguimos trabajando para Soh Guerrera ¿qué es lo que ha pasado a la Zon? sí bebé llama a las naves vaya no contaba con este servicio de aparcamiento bravo ¿nos cubres? voy vale yo hago de señuelo y tú te los cargas cuando no miren hora de la revancha hasta otra, chatarrero me sorprende que haya tanto historia de Coruscant o sea, que estemos en Coruscant o sea, no suele ser habitual en los juegos voy a mi posición yo te cubro vamos allá vale tengo que concentrarme vale, punto de control hecho no sé si habrá algún logro de hacer todos los puntos de control parece una pelea vamos vamos madre mía, como lo va vale, vale ostras si la resistencia de bloqueo de cal se lo hacía he quedado no sé si la resistencia de bloqueo de cal no sé si la resistencia de bloqueo de cal no sé si la resistencia de bloqueo de cal no sé si la resistencia de bloqueo de cal no sé si la resistencia de bloqueo de cal no sé si la resistencia de bloqueo de cal tengo la otra en la mantis cuando la cosa se calme ven a buscarme arreglaremos cuentas sí claro me fío de ti has visto la información aún queda mucho trabajo por hacer parece que he pasado el corte aquí me falta la banda sonora un poquito del tema de la fuerza aquí no sé ¿cómo vamos bebé? ¿dónde está la mierda? gris sea lo que sea tendrá que esperar hasta que estemos a salvo a ver cómo sale de aquí si el espíritu tiene el control de todas sin tráfico parece que este portal está en mantenimiento cuando salgamos a la superficie saltaremos al hiperespacio hay que arriesgarse ya hemos abusado de su hospitalidad que raro se me hace escuchar la voz del mandaloriano tenemos compañía a mi señal pisa el freno y atacamos por detrás recibido bravo ¿pa' qué hablas? ¿pa' qué hablas? vienen más cambio de rumbo para distraerlos gracias buena suerte lo mismo digo hasta otra ¿qué haces? no bien hecho eso me lo enseñaste tú ahí está la salida estamos cerca vienen más desde la superficie y por detrás estamos acorralados ¡jámenos! 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 ¿y el otro? qué ha pasado nos han dado unos cuantos golpes ¿Te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información? Enviado. Esperemos que la información sirva de algo. ¡Lo logramos! ¡Hombre, Gris! ¡Las botas fuera de la mesa, chaval! Bueno, es como esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, Sir. Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto. Esto es el final de Jedi Fallen Order. Ni la ganaremos por nuestra cuenta. ¡Merry! La galaxia es enorme, droide. Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer. Pero algún día... Volveré a Dathomir. Y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes. No vas a venir. No. Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera. Bueno, ¿qué te parece? ¡Berryn! Está bueno. Yo le pondría más sal. No es bueno abusar de la sal. Está de muerte, Gris. Yo pagaría por un plato así. Sí, anda. Pues igual empiezo a cobrar de cal. Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El giro no va. Pues tiene que ir. ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema, Kogo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Tritus. ¿Podremos llegar? Vale, el mapa, ¿no? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden. Ha soltado un logro. Si estoy callado en las temáticas es para escuchar un poquito a ver qué dicen. Ensamblaje. ¿Seguirá estando lo de la...? Vale. Mesa de trabajo, sí. Parece ser que sí. Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo. Vale. Me pregunto si podré ponerme el saber láser que yo tenía. Es una buena ocasión para centrarme en mi equipo. Vale. Palácer. Posturas. Palácer. Materiales. Hoja. Ah, amigo mío. Eso servirá. Y claro, la otra parte también se podía... Espérate. ¿Se puede modificar la otra parte? No, no. Es siempre amarillo. Mira, el blanco. Tío, debería estar el negro como pasaba en el poder de la fuerza. Vamos a ponerle su esto. Ya casi hemos llegado. Ahí está. Vayamos a la cabina. Ah, mira, pues interactura aquí. Habilidades. Tengo habilidades. No, ¿no? Ah, sí. Pues, 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 pues. Confusión. Creo que deberíamos desbloquear algo de la fuerza. ¿Esto qué era? Sintonía. Aumentar el máximo de fuerza de acá. Sí, venga. Y ya no tengo más, ¿no? No. Bueno, vamos poco a poco subiendo el personajito. Me gusta eso de que hayan puesto que... Que puedas ponerte tu arma. Vale. Reflexionar. 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 No entiendo esto. No sé lo que es esto, la verdad. Bueno, vamos a continuar. Se supone que si nos montamos ya nos podremos ir a... ¡Copo! ¡Copo! Me ha gustado mucho el combate este... De naves. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una supernova o qué? Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos. Bien pensado, colegas. ¡Aquí va! ¡Aquí va! No llegamos al hangar. Hay que aterrizar. Agárrate, mené. Agárrate, mené. Agárrate, mené. En fin. Estamos aquí. Este será el puesto. Supongo que por fin veremos la cantina de gris. Vale. Vamos. Y este será otro planeta en el que habrá coleccionables. Aquí está mi sable. ¡Qué tranquilidad! A Bravo le habría gustado esto. Venga, colega. Nos queda trecho. Vale. Así que gris está al otro lado de todo esto. ¿Me lo muestras más de cerca? ¿Me lo muestras más de cerca? Me lo muestras más de cerca. Tenemos nuestro objetivo Ahora vamos allá Si hay que ir aquí, ¿no? Vale, por el hecho que hay que ir por aquí Vale, tengo cero Nos vamos ¿Qué me dan? Descuace Aquí hay esto Vale, pero hay que seguir por aquí Qué lío A lo mejor es un camino secundario también Hostia, droides Joder Droides de combate Droides B1 Escanear al droide Bien hecho, BD Camino secundario Yo cuanto más pueda pillar De coleccionables No se parece No se parece a ningún separatista de los que conozco Piratas del caos A pesar de decir pirata del caribe Para intentar Que este episodio No sé No sé cuánto llevo ya De... Pero quería intentar Que no fuera tan largo Pero no sé Hostia Escaneamos Claro, ya recuerdo Que los bichos también Tenías que escanearlos Muy chulo Muy chulo, ¿eh? ¿Pero qué tenemos aquí? Gris eligió un hogar Cuanto menos peculiar Va Digo, si los mato a lo mejor Bueno, espérate ¿Qué tengo que subir allí? ¡Uf! ¡Auch! Fíjate que pista ¿Eso es un cráter gigante? Había olvidado lo mucho que hablaban Sí, como que los imperiales no hablan Eso es Esto no se puede caer Así ganaremos algo de tiempo Vale, dos caminos El camino principal es por ahí Y este camino... Ah, vale, es para volver Vale, vale Pues sigamos No sé cómo se ve El misil, ¿eh? Cómo se refleja la luz ¡Hostia! El droide B2 No maturó nada Está visto y comprobado Que esos droides Tienen nuevos amos Super droide de combate, ¿no? B2 Ahí estamos Tío, ¿para qué hacen estas cosas? ¿Para perder el tiempo? Vale Nos hundimos Hay que moverse Vale Explotan Está bien saberlo Qué montón de marea Ten cuidado Una tienda Esto no es muy agradable La verdad Eso no suena nada bien Ah, vale Bueno De momento Una cuerda para volver Volver ¡Ostras! Una nave atrapada Cuéntame más Si pudiéramos ayudar Vale Esto es una versión secundaria ¿Verdad? Claro Claro, pero para hacer esto Creo que todavía no puedo ¿Verdad? No puedo Esto ahí Tiene que ser Cuando resetemos Bueno, cuando terminemos el juego Supongo que me darán La opción Barba corta Voy a ver si puedo Atacarle La espalda Vale No me mando a jugar todavía Visualmente me encanta ¿Cuándo aprenderán de una vez? ¿No ven que esto es más grande? Denativo Tú tampoco lo ves Pero eres un droide No tienes que hacerlo Raybis lo ve Por eso le sigo Ah, que no lo puedo Ah, que no lo puedo Uy, yo al fin ¡Vamos! Un eco Un eco Vale, dos caminos Vamos a parar Vale, no tengo Vale, camino principal es El otro El otro, ¿no? Sí, el otro Así que aquí tiene que haber algo Vale, ya sé que hay Vale, ya sé que hay Vale, ya sé que hay Vale, escaneamos Esto viene bien para Y para que tanto Este cabello secundario No entiendo Escaneamos Un nido Se traería aquí A su presa Y... No sé si esto me daba algo A ver Esencia de salud adquirida Vale, salud máximo aumentada Vale, pues ya Creo que podemos volver Y solamente es increíble O sea... Pensemos en cómo pasar por aquí Seguro que Gris se sorprende de vernos Vale Hay un camino aquí que está bloqueado Igualmente vamos a ir a ver qué hay Ojo Ojalá estén bien El ascensor no funciona desde aquí ¿Quién eres? No pasa nada Somos amigos ¿Qué ha pasado? Nos asaltaron los piratas Yo pude escapar No sé dónde están los demás Eh... ¿Qué hacen aquí los piratas? ¿Qué hacen aquí los piratas? Lo mismo de siempre Robarnos y meternos miedo A los que solo buscamos Sobrevivir en esta roca Han estado cavando En la vieja excavación Con suerte Las minas giratorias Les harán volar Por los aires Sí Y con suerte No nos harán volar Por los aires a nosotros Aquí estás en peligro Deberías irte Sí Pero antes debo asegurarme De que es seguro Vale Ya me ha hecho esta Uy Aquí hay algo ¡Ostras! Qué susto me ha pegado Macho Lo que voy a hacer es Cuando yo Hablamos con El gris Y lo dejo ahí Y Sigo Eh... Grabando Para el siguiente episodio Es que no quiero que sea muy largo La verdad Cada episodio Porque si no Se hace bola A ver qué tal se maneja Bueno He hecho un cambio Pero no he hecho nada Eh... Se ha bajado ¿Por qué se ha bajado? Ah, vale Se lo va a ir Vale Y aquí otro camino Se ha bajado Fíjate en estas marcas de blaster Disparaban a ciegas Qué pesaditos, eh Vale, que hay un camino Vamos a hacerlo Vamos a hacer todo esto Otro fragmento Y aquí hay que hacer algo Está como... Como brillando Como brillando La espada no será, ¿no? ¿No? Claro, esto es donde estaba bloqueado, ¿no? Si estaba bloqueado por algo Supongo que será Porque... Eh... Tendremos que avanzar en la historia Manía, qué bichos más asquerosos Este tampoco va, ¿no? No La plataforma no está aquí Metal ligero Vale Escaneamos Escaneamos ¿Qué has encontrado? Estamos pillando muchas cosas, eh Vale Y seguro esto El camino Es por ahí Pero Me dan este camino Esos diques tan viejos Se mantienen de milagro Y por aquí no se puede pasar Así que... Oh, tengo que saltar No llevo, ¿no? No, no, no Ah, no, pero Me puedo enganchar Espérate Sí Sigue sin convencerme Por favor, dejadme marchar No volveremos a escapar en la garganta Madre mía, los piratas Informa Tenemos otra baja Ya voy No sé si tenía que salvarlo Ah, que es una mina Bueno, escaneamos Ay, mira La de caminos secundarios Que hay No 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 quería hacer esto Entra sin permiso Disparad Estaba de lo que es Pero, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Qué odios, comando! Me alegro a veros Un droid de comando No los echaba de menos Yo sí, un poquito Uy ¿Qué es esto? ¿Se viene combate? Baja No No, no No te bajes Vale ¿Y tal? Ah, no Es un disador Creo que Hasta que no tengo Lo de lanzar El sobre láser La habilidad Que no entiendo Por qué Esa no se mantiene No pasa nada, bebé Encontraremos otro camino Ah Está bloqueado He encontrado Otro fragmento Fragmento de prioridad ¿Qué haces tú aquí? Esperando Observando Estoy de guardia Qué suerte Ya Supongo que Supongo que Estás explorando Buscar tesoros O la gloria Pues mira qué suerte Tal vez tengas Lo que quieres Justo delante No No Pues no Encima Encima que te dio Un buen consejo Por nada Has cambiado Prácticamente Bueno Tú verás Vale No se puede ir Por aquí Y se supone Que había Otro camino Secundario Y yo ya me perdido Bueno, bueno Se me olvida Que tengo Sablas Hostia ¿Más el campero? Haz lo que sabes Colega ¿Ah no? Uy, espérate ¿Me lo puedo poner? Me tengo la barba corta Nada, queda mejor Y me ha tocado Una chaqueta ¿No? Esta Con la capa Pues vamos a ponerlo A ver Sigamos Anda ¿Qué has encontrado? Quiero expulsarlo ¿Verdad? No Esos chismes son muy potentes Vale A ver cómo salimos De este pozo de brea La cosa es que había Otro camino Ah, vale Los bichos de estos Son para Vale Acercate 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 Entonces el otro camino Se podría abrir Así también Vale Ya sé más o menos Cómo Bueno Vamos a Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir ¿Tengo que seguir? Todo esto Hay que cruzar toda esta brea ¿Ese di que te da alguna idea, BD? Ah, que hay que romperlo Sí o sí Está tragando O sea, tengo que atraer Para llegar hasta allí Esto es parte de la historia Para llegar hasta allí Tengo que atraer A esto A lo mejor de una forma más cerca A lo mejor de una forma más cerca A lo mejor de una forma más cerca Es pequeñito BD1 ¿Estás bien? Te dije que tuvieras más cuidado al escanear Venga Debería haberte dejado en aquel nido de raptor Vale Vamos a ver Lo que hay por aquí Aquí No podemos pasar todavía Ah, vale Es que no me dura mucho Ostras Ostras Deja de esquivar Vale 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 Hay que poner esto ¿Dónde hay que poner esto? Allí Vale 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 Hemos venido de por aquí A no ser que te hagan Esto lo hay de BX A no ser que te haya Por aquí hemos venido, ¿no? Aquí hay una cuerda Ah, vale Y ahora me voy a balance Lo estoy pillando más o menos Todas las cosas Vale Y yo diría de dejarlo aquí, ¿eh? Yo diría dejar el episodio por aquí A ver Viajar... Ah, pues puedo hacer viaje rápido, ¿vale? Creo que en el anterior también se podía Le damos a la salida Vamos a seguir con la salida de la fuerza O la de la espada Que no tengo nada de la espada Que no tengo nada a subir, ¿verdad? Corte con retroceso Mantén LB y pulsa X para atacar Y saltar hacia atrás Vamos a darle esto Vale He hecho este... Este punto control Voy a dejarlo por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Suscribos acá Si no estáis Nada más Adiós ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.